Una pena realmente sentimos mucho que autoridades nacionales, porque estaba el ministro y el viceministro y lógicamente el piloto y el copiloto quienes fallecieron según me informan. De hecho esto me había informado el vicegobernador acá y sentimos realmente esta pérdida importante para Paraguay, para el gobierno. Pero el destino muchas veces no lo podemos manejar y ha sucedido esto ya el día de ayer, en donde el avión que los transportaba ha desaparecido los radares y esta mañana tuvimos ya la ingrata noticia de haber encontrado el avión, el aparato con las personas adentro ya fallecidas. ¿Se ha disparado todo un protocolo también de defensa civil allá? Totalmente, totalmente. Ya ayer a la noche apenas el ministro se había enterado, ya estuvo apoyando este evento, apoyando toda la logística y todo lo necesario desde la Secretaría de Emergencia Nacional a todas las entidades respondientes y trasladándose al lugar del hecho que está muy cerca de Posadas, que es la ciudad de Ayolas. Estamos apenas a poquísimos kilómetros y ciertamente desde Ayolas tenemos más de 50 kilómetros de humedales y es en esa zona donde ha caído el avión. La provincia de Misiones también ha mandado su helicóptero. Bueno, esto ustedes me están informando ahora, agradecemos justamente de eso se trata, el apoyo mutuo, la ayuda humanitaria de los gobiernos también. Bien, agradezco este apoyo del gobierno provincial y del gobierno argentino, siempre muy solidarios con el gobierno de Paraguay. ¿Sirve el tema de estos congresos internacionales de protección civil, dando en zona de frontera, como dice, entre Encarnación, Posadas? ¿Sirven este tipo de protocolos para trabajar? Totalmente, totalmente. Yo creo que ciertamente hay mucho camino que recorrer todavía, pero sí es muy importante ir consolidando esos lazos y esos protocolos de trabajo en situación de emergencia, porque es importante las emergencias o una tormenta severa no reconocer fronteras y puede afectar tanto en la Argentina, Paraguay o Brasil y así sucesivamente varios países. No solamente recae en un determinado lugar, ciertamente hay eventos bien localizados, pero en general todos los eventos hidrometeorológicos afectan a varios países y este es el caso también. Por eso creo que es muy importante seguir trabajando en este esfuerzo de no solamente conformar equipos de trabajo, sino de protocolos, como dije, para poder actuar de manera mucho más rápida. Gracias.